Que los compras de mi 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 Feliz en tu día Marguerito que los compras de mi 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 Estoy en la Cresta de la ola Lo que no sabemos si la ola es Una ola linda de Hawái O un tsunami Estoy feliz, muy agradecido a todos por estos 48 años Un pendejo Que los compras de mi 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 ¡Gracias!